Pues la movilidad del futuro en Renault pensamos que pasa por la electrificación de los coches, sea con coches eléctricos, con coches híbridos enchufables, híbridos o incluso con otras tecnologías que no tienen por qué ser eléctricas, como el hidrógeno por ejemplo. Será una movilidad conectada, dentro de la cual mi medio de transporte se hablará con la ciudad, con los otros medios de transporte, con los parking, con el tiempo, etc. Podrá ser autónoma, que es algo que permite fluidificar el tráfico y permite más eficiencia. Esos son los tres grandes retos que tiene una empresa como Renault o cualquiera del sector. Además de trabajar en Renault desde un punto de vista de ingeniero y de negocio en estas tres grandes tendencias, lo que hemos hecho es crear Mobilize, que es una nueva empresa que pretende justamente atacar esos desafíos del futuro y del presente. Te diría, y Mobilize muy rápidamente, el objetivo de Mobilize es poder proporcionar movilidad a la gente desde dos o tres minutos, como puede ser la movilidad en un modelo de car sharing, como City por ejemplo, hasta dos o tres o cuatro años. Es decir, la gente puede querer consumir algo dos minutos, tres minutos, un mes, dos meses, dos semanas o cuatro años. Este es el desafío de Mobilize y la razón por la cual hemos creado esta nueva empresa. Gracias. 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 Gracias.